Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Un saludo. Sí, hay que tomar una serie de medidas que se pueden resumir en esto. Hay que reducir las importaciones y aumentar las exportaciones. Colombia importa en exceso, destruyendo el agro y destruyendo la industria, y exporta muy poco. Eso tiene que ver con tomar medidas en dos direcciones. Uno, hay que disminuir el costo país. Colombia tiene tasas de interés muy altas, costos de los combustibles muy altos, de la electricidad, etc. O sea, aquí hay un ambiente interno hostil para la competencia económica. Y al mismo tiempo hay que tomar modificaciones de orden internacional. Con el Asia, por ejemplo, sin necesidad de modificar tratados ni nada, Colombia puede tomar medidas que nos permitan, por ejemplo, en confecciones, crear 350 mil nuevos empleos sustituyendo importaciones. Y hay que renegociar los tratados de libre comercio. En ese ambiente no es posible resolver los problemas del empleo del país, porque eso está diseñado contra Colombia. Eso se diseñó para que Colombia fuera perdedor, como lo explicamos oportunamente y como la experiencia ha demostrado. Somos un país perdedor neto en esos tratados. Esto que nos está pasando vuelve a probar que tuvimos la razón quienes dijimos que no se destruyera, por ejemplo, el agro. Es que aquí los TLC se negociaron con la idea de que era mejor importar que producir, que porque lo importado era más barato. Entonces ahora quedamos en la situación peor del mundo. Se ha destruido el agro y las importaciones no son baratas. Se ha destruido la producción de agroquímicos y los agroquímicos no son baratos. Entonces estamos en una situación complicadísima de resolver, muy pero muy difícil de resolver, porque todo se diseñó contra el interés nacional. Estarán felices los extranjeros abusando de los precios que nos están imponiendo. Dos propuestas y una ñapa, llamémoslo así. La primera, voy a aumentar todo lo que se pueda, los recursos para la educación pública, para que haya más educación pública, gratuita, de alta calidad. Ese es un enfoque. El otro enfoque es que vamos a disminuir las tasas de interés o los costos, mejor del dinero del ICTEX, que es como se financian, digamos, los sectores que teniendo capacidad de compra pueden utilizar el ICTEX para pagarse su educación. Y en tercer término, aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande estratégico para mejorar el ingreso de las familias colombianas. Es que hay que insistir en una cosa, lo mejor que le puede pasar a un niño o a un joven es tener una familia en donde la estabilidad laboral y los ingresos sean de buen nivel, porque finalmente sus problemas empiezan en los problemas de los padres. Entonces, crear fuentes de empleo y riqueza tiene que ver con los jóvenes y tiene que ver también con el sistema económico. Es uno de los dramas más complejos que tenemos y más dolorosos, además, pero menciono esto, monopolio del Estado sobre las armas y sobre la fuerza. Colombia no puede seguir siendo el país, que lo es desde hace casi un siglo, en donde el que quiera se arma y se va a arreglar a Colombia. Eso es un fracaso, eso ha sido un desastre, una desgracia nacional. De esa idea hay que salirse y hay que salirse. Primero, haciendo esfuerzos por, digamos, llegar a acuerdos que permitan desarmar colombianos. Y en segundo término, con la aplicación de la Constitución y la ley que establece el monopolio del Estado sobre la fuerza. Hay que hacer reformas en la policía, en la fiscalía, en la justicia, todo un conjunto de medidas hay que tomar y hay que disminuir la pobreza, porque la pobreza, si bien no justifica la inseguridad, pues es un caldo de cultivo para que esa inseguridad se dé. Eso es de las cosas que a mí más me gusta de mi programa, porque digamos que en cuanto a la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, está prácticamente conseguido todo. Podremos avanzar en cosas como economía del cuidado, yo lo propongo, pero el problema principal hoy de las mujeres, bueno, de las mujeres y de los afros y de los indígenas y de los LGBTI, es la cultura nacional, que es una cultura tremendamente machista, una cultura patriarcal en el caso de las mujeres, racista en el caso de las comunidades, digamos, afros e indígenas. Entonces hay que hacer un trabajo en el pensamiento de la gente y eso es lo que va a ser cuatro años de una cultura, de una campaña, donde va a haber de todo, libros, conferencias, artículos, poesías, canciones. O sea, vamos a sacudir a este país cuatro años. Que todos los colombianos sepan que aquí hay una cultura reaccionaria en ese sentido que debe ser modificada. Vamos a convencer al país que debe cambiar su manera de pensar y espero que esa campaña sea tan buena que el presidente que siga la tenga que hacer cuatro años y la podamos hacer a lo largo de los años. Duro, duro, persuadiendo, por supuesto, pero duro, duro, contra esas visiones antidiluvianas, reaccionarias de entender a la sociedad. Yo estoy convencido de que esa fue una decisión correcta. Fue una decisión correcta, ajustada a derecho, además esa ya es una realidad. Y lo que estoy insistiendo es esto, este es un tema extremadamente sensible, muy doloroso para las mujeres, cualquiera sea la decisión que tomen es muy difícil y tienen que tener el derecho a tomarla. Pero hago una invitación muy cordial para que la controversia que sigue la hagamos en una actitud muy respetuosa, muy paciente, escogiendo cada palabra, porque ese es un tema que tiene que ver con asuntos de religión, de costumbres, de profundas convicciones y hagamos el esfuerzo grande para que lo tramitemos de la manera más civilizada posible. Yo creo que no hay condiciones geopolíticas a escala global para avanzar en esa dirección. Colombia tiene que tomar decisiones que son claras. Por ejemplo, no fumigaciones con glifosato, sustitución de cultivos, persecución de los narcotraficantes, entender que campesinos y consumidores son víctimas. Pero Colombia tiene que hacer, y lo voy a hacer desde la presidencia, una especie de campaña global para que se acepte que la política que hay ha fracasado. El único resultado cierto de esa política que hoy se aplica en Colombia, que no la imponen desde el exterior, es el fortalecimiento de la mafia. O sea, la parte de la violencia del consumo de drogas es por la prohibición y por la mafia. Pero eso no lo puede arreglar un gobierno solo. Yo espero poder hacer un acuerdo internacional que parta de reconocer que eso ha fracasado y que nos sentemos todos a mirar de qué otras maneras resolvemos este problema. Hola gente de Radioactiva, soy Fercho Real, el baterista de La Blanca Ophelia, una banda de rock de Bogotá. Y bueno, esta es mi pregunta para los candidatos presidenciales. Les voy a contar, esta mañana compré unos huevos para desayunar y cada huevo me valió 550 pesos. Se ha visto que se han elevado los precios de la canasta básica familiar exponencialmente en un cuestión de meses. Antes un huevo estaba en 300 pesos. Entonces mi pregunta para los candidatos es, ¿qué plan tienen para estabilizar la economía y bajar los precios de la canasta familiar para tantas familias colombianas que no pueden gastar 500 pesos en 4 huevos, 2 mil pesos, 4 huevos, por ejemplo? ¿O qué clase de solución tienen para que la economía se estabilice en la relación ingresos y gastos? Sí, ahí nos toca, yo diría que trabajar en tres direcciones. De una parte hay que aumentar los subsidios del Estado a las familias más pobres en lo inmediato. Eso es lo que hay que hacer, que haya más gasto público, digamos, para atender esa escasez de recursos que tiene la gente. Al mismo tiempo hay que reconocer que quienes definieron la política agraria de los últimos años con los TLC se equivocaron, como lo advertimos. Porque nos dijeron que era muy bueno destruir el agro porque íbamos a tener comida barata extranjera. Bueno, y ahí estamos, la comida si es extranjera, estamos importando 14 millones de toneladas de productos agropecuarios, ¿sí? A unos precios astronómicos que están afectando los costos de producción. Entonces hay que tomar modificaciones para que internamente produzcamos más alimentos en Colombia con costos nacionales. Si ustedes se fijan, el alimento básico que menos ha aumentado sus precios en estos últimos meses es el arroz, del que somos casi que autosuficientes. La importación es muy baja y entonces funcionamos con costos nacionales. O sea, aquí lo que ha fracasado es toda estrategia neoliberal de libre comercio. Y como algunos lo advertimos, que eso no iba a funcionar. Entonces estamos realmente en una situación de emergencia muy complicada porque a eso sumemos la inmensa pobreza que se ha disparado también en estos 30 años. Hola amigos, yo soy Tapan y mi pregunta para los candidatos es la siguiente. Para ustedes, ¿cuál es la principal virtud y cuál es el principal defecto que tenemos como país? Gracias. No, Colombia está llena de todas las virtudes. Los colombianos, digo en general, este es un pueblo de gente luchadora, trabajadora, inteligente. Tan bueno como el que más falta, la verdad, quien diga que los colombianos somos inferiores por nuestra naturaleza a los demás seres humanos de la tierra, incluidos los de los países más desarrollados. Lo peor son los gobernantes de Colombia que nunca han intentado desarrollar a este país. A ellos les parecía una genialidad desarrollar un pedacito del país donde ellos viven, donde nosotros vivimos y que los demás se los lleve el diablo. Y eso es una decisión calculada. Ellos saben que lo están haciendo así, llevan haciéndolo así por lo menos un siglo. Eso es lo peor que puede suceder porque cuando quien gobierna no tiene un sueño de país, no quiere que su país se parezca a los mejores países del mundo, a los países desarrollados. Pues es lo peor porque se supone que lo ponen ahí, no como un negocio personal para él y sus compadres, sino para servirle a la sociedad y eso es lo que no ha ocurrido en Colombia. Colombia está así de mal porque nunca quienes nos han gobernado han tenido siquiera un sueño de modernización nacional, mucho menos alguna decisión que en serio apunte a desarrollar a todo Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!